¿En serio se queda en el país? Yo tengo un dolor y mi cabeza en la stata disparada... No sé si es que te viento otra vez aunque nunca sepas qué no me ves y yo soy yo y él disimulando las noches que tesucht y110 Y mucho hasta dios de ahí me ah no estás discusión ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!